Dice, esto es Quito, una de las siete nuevas maravillas del mundo Te invito a que vengas a conocer y disfrutar de este paraíso Y tú puedas votar, para que toda la gente pueda analizar Que aquí tú puedes encontrar muchas maravillas Así que esto es lo urbano que puedo enseñarte Un poco de mi arte, Hip Hop The Music represento